Gimnasio Municipal de San Vicente de Tabataba Este gimnasio se enmarca entre calle Horacio Languis por el lado norte y calle Cristóforo Colombo por el lado poniente. Por el lado oriente se une con las instalaciones del estadio y piscina municipal. Superficie construida 3.194 metros cuadrados y un terreno de 41.170,36 metros cuadrados. Al ingresar por la entrada principal por calle Horacio Languis se aprecia un amplio hall de ingreso, constituido por baldosas de color gris y rojo, además de líneas específicas de baldosas podotáctil para el recorrido de los no videntes. Estas baldosas rodean los cuatro costados exteriores del gimnasio. En el hall de ingreso se destacan 12 máquinas de ejercicios, a ambos costados, oriente y poniente, para el esparcimiento del público que ingresa al gimnasio. Ingresando al gimnasio se puede apreciar lo siguiente. Amplio espacio de 56,30 x 61,40 metros con una cubierta metálica instapanel sobre serchas de acero ubicadas a 14 metros de altura. Estas serchas se apoyan en muros y pilares de hormigón armado. Existen espacios fuera de la nave de deporte central donde se encuentran las oficinas y otros que tienen como cubierta losa de hormigón armado, impermeabilizada y con cubierta de planchas PB4. Yendo hacia el interior podemos ver una nave central de deportes de 2.097,6 metros cuadrados en la que se destacan las líneas demarcadas para realización de eventos deportivos en las disciplinas de básquetbol, voleibol, futbolito y handball. Cabe destacar que los tableros de básquetbol son retráctiles, apoyadas en una estructura de acero para efecto de modo de permitir el espacio libre para otras disciplinas. La nave central de deportes tiene a ambos costados oriente y poniente graderías de hormigón armado en las que descansan butacas de colores azul y blanco para recibir a mil personas aproximadamente. Por otra parte, en la línea de la cancha, en la parte inicial de estas graderías, existen dos espacios en ambos costados y destacan en azul para milos válidos. Detrás de las graderías, por el lado oriente, se tienen los siguientes espacios. Dos baños para milos válidos para hombres y mujeres con 10,75 metros cuadrados cada uno. Un nicho de termos para poder tener agua caliente y los baños, 9,36 metros cuadrados. Enfermería, 16,07 metros cuadrados. Dos baños públicos hombre, 21,42 metros cuadrados cada uno. Dos baños públicos mujeres, 27,26 metros cuadrados cada uno. Dos camerines para deportistas de 51,88 metros cuadrados. Dos camarines para árbitros de 19,53 metros cuadrados cada uno. Una bodega de 32,76 metros cuadrados. En el lado sur se tiene el escenario 72,35 metros cuadrados. Dos zonas de preparación para el escenario de 10,07 metros cuadrados cada uno. Detrás de las graderías, por el lado poniente, se tienen los siguientes espacios. Dos salas de actividades múltiples varias, ejemplo, karate, judo, etc. Con 130,65 metros cuadrados cada una. Dos camerines con 26,52 metros cuadrados cada uno. Baño público hombre, 25,75 metros cuadrados. Baño público mujeres, 25,75 metros cuadrados. Un nicho para termos para poder tener agua caliente en los baños, 4,30 metros cuadrados. Un baño para minutos válidos al finalizar las graderías en dirección a las puertas de escape, 10,75 metros cuadrados. Sobre las graderías, en la parte superior se ubica la casita de control o de transmisión. Por otra parte, en el lado norte se ubican los siguientes espacios detrás de las puertas de ingreso a la nave de deportes. Boletería, 9,96 metros cuadrados. Sala eléctrica, 4,68 metros cuadrados. Tres oficinas, 9,44 metros cuadrados cada una. Hall de oficinas, 36,54 metros cuadrados. Dos baños de oficinas, 2,73 metros cuadrados cada uno. Un kiosco con 11,21 metros cuadrados. Sala de basura, 4,6 metros cuadrados. Kitchenette, 15,52 metros cuadrados. Se destaca que hay dos puertas de escape con barra antipánico que dan a la zona de estacionamientos. En la zona de estacionamiento se destaca un espacio para minos válidos y un bandejón central con jardines. Por otra parte, cabe destacar también que existen jardines exteriores en los cuatro costados, incluyendo el hall de ingreso principal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!